Por eso tengo el corazón y el sueño Y en el cuerpo de la mañana Las manos limpias, el alma vuelan Y en esa infancia la tanta danza me parió Después la vida a mí, el camino que unió Y supe del mal no te toro Por eso tengo el corazón mirando al sol Mi barrio fue una planta de jardín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta en la cabeza Más sencilla en la paz En la camilla no está el sol Mi barrio fue mi gente que no está Con las que ya nunca volverán Si de mí, el corazón y el sueño Yo sé que tengo el corazón mirando al sol La teografía de mi barrio Yo no entiendo ¿Será por eso que no te evito o no me cuido? Yo reconozco con algo limpio Y ahora sé que la distancia no es real Me descubro en este punto al final Voy a ver tu alma y el sueño Y ahora sé que la luz Teniendo siempre el corazón mirando al sol Mi barrio fue una planta de jardín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta en las cosas Más sencilla en la paz En la camilla no está el sol Mi barrio fue una planta de jardín Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Y desde el día en que me fui con la emoción Y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sol Mirando al sol